de la sala de redacción del noticiero 90 minutos donde desde ya nos estamos preparando para ampliar todas las noticias del suroccidente colombiano hoy viernes 25 de noviembre del 2016 y comenzamos este avance informativo con nuestra periodista Alejandra Ospina porque Alejandra las autoridades en el Valle del Cauca han hecho una serie de operativos y han logrado recuperar una serie de motos que habían sido hurtadas. Así es Otto, gracias a los operativos de la Policía del Valle del Cauca en los municipios de Cartago, Tuluá, Buga y Palmira se logró la recuperación de 50 motocicletas que habían sido hurtadas en días pasados, 20 de ellas en el municipio de Palmira. Lo que queremos es invitar a nuestros televidentes a que ingresen a nuestro portal web www.90minutos.co donde van a encontrar una lista con todas las placas de las motocicletas que ya fueron recuperadas. Muchísimas gracias Alejandra y estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Lorena León porque Lorena en el hospital universitario del Valle después de la despido masivo de empleados ahora después de una tutela, una acción judicial, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con estos empleados? Otto, buenos días y digamos que la junta directiva del hospital ha decidido revisar 53 de los casos de estos empleados que fueron despedidos. La idea es mirar si realmente en qué condiciones se despidieron porque muchos de ellos que se estaban a pocos meses de pensionarse, hacían parte de grupos como Madres Cabeza Hogar, entonces ellos digamos tienen un blindaje laboral. La idea es revisar esto para poderlo reintegrar, se aclara que solo 53 porque fueron quienes pasaron toda la documentación completa, los demás no, entonces vamos a ver qué pasa con estas personas que se puedan reintegrar o no. Muchísimas gracias Lorena y vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Katherine Estacio porque hoy se celebra Katherine el día de la no violencia contra la mujer y usted en detalle en nuestra sección de los viernes ha hecho un tema, un avance de este tema. Sí, Otto, buenos días. Pues esta semana se dio a conocer el tema de salud mental, un balance de salud mental en la ciudad donde se evidenció que las mujeres son las más afectadas. Entonces vamos a entregar en detalle este tipo de informe donde se evidencia por qué son las más cargadas laboralmente, las que más tienen estrés, las que más sufren de trastornos del humor porque todo el tema laboral, el hogar, los hijos, el esposo, la familia, todo eso hace que las mujeres tengan muchísimo más presión en la sociedad y también se tienen que esforzar más para poder sobresalir ante los hombres. Muchísimas gracias Katherine. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia en detalle a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestro periodista Miguel Ángel Palta porque Miguel Ángel, las autoridades de tránsito en Cali están en alerta por la llegada masiva de una movilización de indígenas del norte del Cauca a la ciudad de Cali. Se calcula que más o menos unos 3 mil indígenas ingresarán por el sur de la ciudad, por Jamundí, en el transcurso de esta mañana, ellos vienen a hacer un apoyo al proceso de paz, se van a reunir en la Universidad del Valle y después marcharán hasta el centro de la ciudad, hasta el corazón de Cali en la gobernación del Valle. Ahí se reunirán, hargan unos actos simbólicos en apoyo a la paz y precisamente en apoyo al día de la no violencia contra la mujer. Muchísimas gracias Miguel Ángel. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia, al desarrollo de la movilidad en Santiago de Cali y a la una de la tarde por nuestro canal Regional Telepacífico. Ahora pasamos información deportiva con nuestro periodista Juan Carlos Mira porque la expectativa se centra en el América, en la decisión que se tome desde Bogotá en torno a la sanción de la Tribuna Sur del Estadio Pascual Guerrero. ¿Qué sabemos de este tema? Ya América peló voto, eso lo hizo el día de ayer y hoy después de las 9 de la mañana se resuelve esta situación, esperando lógicamente los hinchas de América y la Junta Directiva de que la sanción se pueda aplazar de la Tribuna Sur para el siguiente partido de local y puedan asistir a cerca de 7.500 hinchas al Estadio Pascual Guerrero este próximo domingo donde América buscará el ascenso. Y por los lados del Deportivo Cali, el equipo azucarero viaja esta tarde para enfrentar a Bucaramanga. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la una de la tarde. Desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se emite el noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los esperamos a la una de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!